¡Suscríbete! Nunca han faltado a una entrega ni a la calidad suprema de sus productos La situación cambió de improviso Lo que preocupó al rey Por lo que envió a Wilbur a investigar la causa del retraso Vamos allá I think in this act Wilbur saw something paternal He was ready to move mountains for the king And soon Edward's army was ready If it wasn't for one very small detail Supplies from the royal armory were delayed And without the right weapons Edward had a ghost of a chance in defeating me Someone must have made it to Peterbury to hustle the smiths Someone trusted by the king And foolish enough to be at the king's beck and call Wilbur of Normandy Hit the road again Finally, this is the manufacturer Now I need to find out why it stops sending the supplies Muy bien, pues vamos allá Parece que vamos a tener que ir hacia el otro lado Ahí, además la puerta parece que está cerrada Acabo de fijarme en el punto amarillo Descubre que ha pasado en los talleres Uh, soldados, a la hierba In the name of King Edward Who are you? I'm Ian I live in the village nearby I recognized your armor I'm a humble servant of King Edward Our village was attacked by Godwin's warriors a few days ago They captured our workshops And enslaved our warriors King Edward needs these armors at any cost We need to fight back and reclaim the manufacturer Come with me to the village We should talk in a safer place Let's move Muy bien Te sigo Pedazo de ejército que tienen por ahí, eh Por aquí que tengo que eliminarlos de uno en uno Bueno, parece que por lo momento vamos a evitarlos O todo apunta a eso Vamos Tenemos buscarles Tenemos por ahí abajo tenemos lanceros Más buscarles Bien, se van todos Parece que sí Tan pronto este cruce Nos movemos Vamos allá Cruzamos por aquí Y tenemos que reuniarnos con Ian aquí Bien, pues reunámonos con Ian ahí ¿Dónde está Ian? Por aquí paseando Vale Sal, 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 sal Sal, 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 sal Vale, me han pillado A ese le hemos dado A ese también Venga, que están en las últimas Aunque así son lanceros Y Wilbur, como buscarle, tiene debilidad contra ellos Madre mía la cantidad de vida que estoy perdiendo Vale, uno ha caído ¿Qué tal otro? Wilbur está gravemente herido Mátalo, por Dios Vale, lo ha matado Muy bien Vale Lo primero, descansamos Que los lanceros esos nos han dejado un poquito tirando para muy mal Venga Wilbur, lo bueno es que como es un héroe recupera salud muy rápido Y pronto estaremos moviéndonos hacia esta aldea del sur Vale, parece que tenemos unos portaescudos completamente quietos y dormidos Otros aquí quietos, que deberíamos llamar su atención con algo Mirad, aquí tenemos esto Genial Pues venga, a moverse Y teníamos uno suelto por ahí Quizás al suelto le podamos lanzar un hacha y se acabó Pero me preocupa que si lo hago De la alarma y los demás me ataquen A ver si puedo cruzar Vale Podemos cruzar perfectamente por aquí Nos venimos para aquí y vamos a prenderle Full West Que se anda por aquí peligrosamente No vaya a vernos Y la liemos Vale, vuelve a disparar Venga, vamos por la mitad y aún tiene que volver Tenemos tiempo Quiero pensar que con quemar uno hará efecto en cadena y se quemará el resto Correcto Correcto Nos movemos Bien, pues vamos Luzas rápido Y vente para aquí Ese sigue paseando Mata a los guerreros cercanos Vale, pues ataca ahí Uno cae en la carga Lo bueno es que los demás no han alertado Y por aquí deberíamos tener un combate mucho más sencillo Del que hemos tenido en el otro lado Ahí viene el otro a reforzar Vaya, por Dios Mientras no venga el grupo de cuatro Deberíamos tener mucha ventaja Wilbur, eso es sadismo Te están atacando por la espalda y te pasas a ejecutar a uno de ellos Venga, mátale ya Uy, esa te la has llevado Toma, patada en la cabeza Y hachazo en la espalda Queda uno Venga, Wilbur Bloquea con el escudo Se la da de revés Bloquea, bloquea con el hacha Bien, bien bloqueados los espalazos Toma, en todo el corazón Le da otra Una patada en el pecho En plan espartano Dí que sí Para aquí Bien, bien Vamos a montar el campamento con Wilbur Para que recupere la salud Y nos movemos Nos han dado lanceros Vale, y el otro ya puso lo que estaba justo al lado Para quemar la torre Vamos allá, rápido El otro va a dar la alarma Parece ¿Qué más eso? Uy, le están atacando Rápido El carro ha ardido Con ello va a caer la torre rápido Los lanceros se encargarán de estos berserkers Y tú vete directo a por los arqueros Venga, rapidísimo Mis lanceros están comiendo a estos berserkers Además lo están comiendo rapidísimo Venga, acabad con el último Y vamos ya a por estos lanceros Todos a por los lanceros Vosotros luchad contra los arqueros No me importa perder algunas de esas unidades Si conseguimos alzarnos al final con la victoria En los dos frentes vamos bastante bien Imponiéndonos cómodamente Vosotros venid por aquí Atacad por la retaguardia enemiga Y ahora Wilbur sí que puedes utilizar el Alentar Bueno, ahora ya no Que ya ganamos Pero podrías haberlo utilizado Que ya tienes aliados Puesto que el Alentar solo vale para los aliados No para sí mismo Vuelta va Vuelta va Ahora podemos concentrar en nuestro objetivo Y reclamar a nuestra manufactura El rey Edward necesita sus propias Podemos atacar a la manufactura Usando la puerta de atrás Los trabajadores usan a veces Pero primero Deberíamos restar un tiempo Y construir la ciudad Bien Tenemos ciudad Me han quitado a todos los granjeros Pensé que me los darían Por eso intenté que no se murieran Tú no puedes recuperar números No pasa nada Por aquí vamos a empezar Pues casas tenemos de sobra Vamos a empezar por defendernos con las torres Y con el campo de tiro Para poder reclutar arqueros En cuanto a tecnologías Vamos a poner la categoría 2 Aquí coge el hierro este Venga Muévete Por aquí podríamos enviar gente Pues enviémosla Puntos de recursos capturados 0 de 4 Pues venga Estamos tardando Wilbur Vente a recoger recursos Que ahora mismo necesitamos Espero que no caiga en ninguna emboscada Si cae Retroceso rápido Y los lanceros que estén Con muro de escudos Aquí Con muro de lanzas Perdón Vale Salí de ahí Salte de ahí Los lanceros ya no van a llegar a tiempo A poner ese muro Pero aquí podemos enfrentarlos bien Yo creo Que podremos vencer Vosotros quedad por detrás Que se encargue Wilbur Aunque bueno Si usamos el alentar Vamos allá Uff Son muchas unidades Son muchas unidades Y las mías están en desventaja Tenemos la ventaja De que tenemos mejores armaduras Es la única ventaja Que tenemos Bueno Y el disparo de las torres Que ahora mismo nos están apoyando Retrocedez Vamos a utilizar El apoyo de las torres Para imponernos Adelante Bien Esto nos va a dar Mucha ventaja Sobre el enemigo Está sufriendo mucho Perfecto Los hemos llevado a una emboscada Ya tenemos las tres torres Disparándoles Sin cesar Ahora incluso Mis lanceros Pueden imponerse Sin dificultades Por aquí Más casas No me interesa Me interesa Por ejemplo Poder reclutar Más unidades Tenían arqueros Vamos a retroceder un poquito Reponemos números Montamos campamento Y ahora con todos los números Con el campamento Y con toda la vida Cruzamos ese puente Y nos cargamos a esa gente Por aquí Los de comida De aquí abajo Debería poder mandarlos Digo yo Aún así Ya los he enviado a todos Y han muerto Así que quizás Haya que hacer algo más Vamos A mover Los puntos de recursos Capturados Uno Y lo perdimos Al momento Que es el de abajo Dice que abajo También hay tropas Bien Sabiendo eso Pues es más fácil Crucemos rápido Vamos a echarnos Encima de esos arqueros Por aquí Podríamos construir Ya el barracón Vamos a hacerlo Venga Matad a esta gente Rápido Y vamos a por los arqueros Del norte Vamos Quedan dos Somos muchos Ellos solo son dos Uno Y rapidísimo A por la otra unidad Rapidísimo A por la otra unidad Evitemos bajas Tenemos unos cortascudos Por delante Vamos a intentar Tenderles una emboscada También O de hecho Lo que podemos hacer Es cargar de frente Aquí les damos La segunda armadura Y les damos Más ataque Vamos a descansar Porque parece que Esos no nos han visto Y les atacamos Por aquí Podría reclutar Honderos No me interesa Me interesa Reclutar Portascudos Sobre todo Berserkers Lo que más me interesa Vente por aquí Hacha Arrojadiza Y carga Ahí estamos Matas a uno Vosotros Cargad también Lo bueno Lo bueno es que Hemos pillado a todos En cuerpo a cuerpo Y luego nos alentar Y por lo tanto Nos da cierta ventaja También otra vez Bien Tenemos que capturar La base La aldea de B De Bravo Y para ello Deberíamos primero Asegurar una fuente De recursos Constante Y potente Al suyo Hemos visto que no ¿Esto qué es? Comida Pues supongo que será esta Si no Pues habremos tirado Un par de recursos Venga Aquí nos hemos impuesto Sin dificultades Venga Maltaza A los tres que quedan Y nos prepararemos Para luchar Al sur Wilbur también sube de nivel Vamos a darle Más ataque Y perfecto Vamos allá Cogemos esta madera Que es lo que vinimos A hacer aquí De forma inicial 100 de madera Estupendo Nos van a venir muy bien Para construir nuevos edificios Como puede ser La herrería nos cuesta metal Como pueden ser Dos unidades de portaescudos Que nos van a hacer Las maravillas Para conquistar La aldea al sur Por el momento Me voy a olvidar De esa otra Vale Pues resulta Que no era esa La que había que conquistar A ver Pues si no es esa Vamos a probar Igual son leños La grande de leños Vamos a probar Aseguremos esa Como el punto es encima No se ve Lo que es Entonces está complicado Quizás sea el arbolito Sí Quizás sea el arbolito No, definitivamente es el arbolito El arbolito grande El pequeño sería este El de comida grande este Bien Encontremos a las unidades Que están por aquí Escondidas Y eliminemos Los portaescudos Que se vengan también por aquí Porque aquí tengo claro Que vencieron Que llegaron Pero murieron Eso quiere decir Que hay enemigos En algún sitio No sé No los veo Quizás ya estén muertos Y podamos Podamos mandar A la gente Vamos a enviarlos A ver que encontramos No, sí que hay Sí que hay Ahí están Vamos allá A por ellos Cargamos de frente Alentar Para que incluso Mis unidades Sin inferioridad Táctica Puedan imponerse Y aquí hemos vencido Vamos a explorar la zona Asegurarnos De que no ha quedado nadie Para venir aquí Tienes que dar Una vuelta del 15 De hecho Tienes que venirte Hasta aquí De hecho Vas a venirte Hasta aquí Quiero ver Que hay ahí Nada Vale Pues parece que Solo había una unidad Así que nos toca Ahora atacar El norte Por aquí Ya estamos produciendo Madera Y estamos produciendo Comida Genial Eso nos da Muchos recursos Nos falta producir Bueno, el hierro No lo voy a poder Producir más rápido Por lo que estoy viendo Y todas mis unidades Me cuestan Hierro Vamos a poner Las casas Que me faltan Quizás el pozo Nos pueda venir muy bien Ahora bien Pueda ser clave No sé dónde estáis Pero venid aquí Vale Aquí está el barracón Aquí Quiero eso como punto de reunión Y la de los arqueros Aquí Bien Crucemos Y veamos Qué nos depara Este campamento De aquí Y después iremos A por este Que ya vimos Que había bastantes unidades De hecho Son las que encontramos Al principio De todo Esquivamos Gracias a Ian Bien Vengamos por aquí Ya hemos matado A varias Supongo que esta de arqueros Pertenecía a esta guarnición No lo sé Ahora lo veremos Ahora veremos Qué nos depara Esta pequeña zona Pues aquí hay Arqueros A por ellos La unidad de lanceros Que se venga por aquí Por aquí Por aquí Hay una torre Y son mis unidades Con más armadura Bien Los matamos a todos Vamos a por la torre rápido Con todo Vamos a tener bajas Pero no importa No puedo tener A la gente trabajando Si la torre Les está disparando De forma constante Tienen berserkes Los lanceros A por ellos Wilbur A por ellos Venga Van a venir Estos también Esto es un problema Porque no me interesa Atacarles todavía Los Estes no tienen sentido Que ataquen Que vayan volviendo Para atrás De hecho No Que no vuelvan Que se queden aquí luchando Porque la que nos acaba De venir aquí Es descumulada Adelante Voy a sacrificar A todas las unidades Para poder retirar A mis lanceros Y a mi A Wilbur Vamos a darle la lenta Tener una oportunidad De combatir La verdad es que lo están Haciendo muy bien Le están haciendo mucho daño Al rival Pero estamos sufriendo muchísimo Vamos Fuera Wilbur Lárgate también Los puertascudos Que se queden Lo siento por ellos Pero les ha tocado Vamos a enviar esto Que desastre Que auténtico desastre No quería atacar La aldea todavía Pero bueno Hemos salvado A mis unidades de élite Así que ni tan mal Vamos a sacar La herrería Por aquí Me gustaría tener esto Pero es que no tenemos hierro Tenemos cero Venga para aquí Pues al final Hemos caído No esperaba otro resultado Y espero que esta gente Me dé un poco de visibilidad Y no se los carguen tan rápido Lo importante es que Hemos eliminado la torre Y sí Tenemos visibilidad ¿Qué van a hacer? Largarse ¿Sí? ¿Correcto? Correcto Se largan de vuelta Bien Eso nos viene bien Tenemos que atacar Esta posición de aquí Por aquí parece que sería Un problema atacar La verdad es que sí Es un tapón ahí Y tendríamos que atacar Por la puerta de atrás Vale La iglesia nos viene bien Encima solo me cuesta madera Las balistas me dan igual Los honderos solo me cuestan madera Pues pueden venirme bien Dos unidades de honderos Puedo permitírmelas Son baratas Le ponemos La habilidad esta Es decir Los mejoramos un poquito Con lo que podemos Y bien Poco a poco Y ahora sí Yo creo que ya es el momento De terminar con las casas Ya que tenemos Todos los otros edificios Vale Aquí nos los han matado Pues eso es un problemilla Lo bueno es que tenemos Las unidades preparadas Para enfrentar al enemigo Ahí viene De hecho Al atacarse Que no quemen la iglesia Wilbur Por alentar Honderos Venid por aquí Que vuestros ataques Son peligros Atacar ¿Dónde está Wilbur? ¿Dónde están mis lanceros? Oh Dios Wilbur Sal de ahí Qué cerquita estuvo Encontrad esos arqueros Y eliminadlos Ahí están Vale No eran arqueros Ahí estaba Lo que no estaba Haciendo daño Por eso Wilbur Estaba pasando El carnal Dios Qué destrozo Venga Los hemos matado Todos Todos Volvemos a casa Reponemos Wilbur Ya se ha repuesto Gracias a que estaba Cerca del ayuntamiento Y vamos a reponer números Con todos mis soldados Por aquí Me interesan las casas Pero me interesan más Los portascudos Ahora mismo Tenemos que capturar esto Y esto va a ser Lo último Donde enviemos gente Yo creo que por aquí Con las unidades que tengo Ahora mismo Con los lanceros Los sonderos Y Básicamente eso Y los portascudos Que creo que estoy reclutando Debería ser suficiente Para imponernos Pronto lo veremos Vamos allá Los portascudos Que lleguen después Vamos a venir por aquí Estamos cerca Venga Rapidísimo Atacad ahí No son precisamente Fuertes por aquí abajo Pero son muchos Honderos Disparad Honderos Disparad Wilbur Ataca Lanceros Al frente Adelante Atacad aquí Wilbur Ataca aquí Vosotros Atacad aquí Aquí vamos a tener ventaja Con Wilbur No con los lanceros Venga Los hemos frenado Aquí estamos ganando En superioridad Por aquí los sonderos Están haciendo las maravillas Con esta gente Eliminad al Lancero Bien, bien, bien Matad a estes Venga Perfecto Y vamos a por los que quedan Mis lanceros Que avancen por aquí Mis sonderos Que disparen aquí Yo creo que es suficiente Para matarlos Pues igual no Atacamos ahí Los frenamos Y los hemos matado todos Encontremos a la unidad Que queda Sé que queda una Apareced Por aquí vamos a enviar Oh Dios No vamos a enviar nada Vamos a retroceder con todo Vosotros podéis ganar ahí Y los demás Rápido para atrás Volved a casa Necesitamos unidades Ya La iglesia ha caído Vale Bueno, pues hemos perdido la iglesia Esperamos no perder nada más Vosotros venced ya Y por aquí vamos a enviar A la producción de comida Disparad ahí Vale, al final Si nos han atacado Esas unidades Los van a 10 más Rapidísimo Vosotros Estad un poquito Para atrás Y disparad a los ¿Cómo se llama esto? A los arqueros Venga, les podéis hacer mucho daño Eliminad esa unidad de arqueros Por favor Wilbur se puede encargar De los portascudos Perforante Tienen armaduras Vamos a eliminarlas Mataza estés Y por aquí los lanceros Han vencido Perfecto Vale Wilbur retrocede Hasta el ayuntamiento Para sanarte Hemos perdido una unidad De honderos Pero la verdad es que Son buenas unidades Son baratas Pero son buenas Los honderos se centran En apuntar mejor Vale Pues mira Tenemos esta técnica de guerrillas Que nos está muy bien también Nos queda la madera al norte Vamos a enviar esto Por si acaso Y hemos perdido la iglesia Vamos a poner una casa Ahora que empezamos a tener Ya muchos números Vamos a dar grupos A la gente Quiero mis portascudos por aquí No quiero que esto se vuelva a repetir Wilbur te vas a quedar con el 3 Los honderos con el 4 Venga Esos me van a dar visión Seguramente los pierda Pero me da igual Cuanto me cuesta enviarlos No lo sé No me lo pueden Hasta que se mueran No me lo pueden Pero vamos bien Venga Captura acceso Tenen arqueros esperándome Ahí van A disparar Más o menos Los hemos asegurado Más o menos Lo que sí vamos a hacer Es acabar con esos arqueros Y ahora ¿Cuánto me cuestan? 9 de madera Me lo puedo permitir De sobra Vamos allá Con todo Wilbur tú también Vamos allá Estas no ya están escudadas Así que tenemos cierta ventaja Donde estaban los arqueros Por aquí Adelante Que no lleguen ni a disparar Rodeadlos y eliminadlos Vamos allá Con todo Han cometido el error De atacarme Por aquí Podemos reparar la iglesia Vamos a ello Ponemos las casas Que me faltan No sé si puse todas O simplemente me he quedado Sin recursos De todas a todas Quiero tener todo Lo que es tecnológico Primero Antes de enviar Las tropas Y ahí están Si envío a los lanceros De frente Vamos a tener bajas Si envío a Wilbur Quizás no tantas Vamos a enviar esto Y los lanceros Van a ir justo detrás A por los berserkers Los honderos Van a atacar Por aquí Los lanceros Rapidísimo Y mi grupo 1 Que cargue de frente A por los portascuros Venga Podemos ganarles Vosotros Atacad a este Que está solo Muerto Perfecto Atacad a los del fondo Wilbur Alentar Vosotros Tácticas de guerrilla Venga Pero disparad Tenemos mejor puntería Más velocidad de disparo Nos estamos imponiendo Lo cual está genial Les estamos haciendo muchísimo daño Eso sí Mis lanceros Contra estos portascuros Lo están pasando Fatal De hecho Voy a tener que retirarlos Como caiga un soldado más Vosotros Disparazo a estos Intentad disparar a estos Por favor Venga A ver si consigo que dure la habilidad Aún me quedan bastantes lanceros Y si consigamos eliminar a todos estos Pues habremos dado un duro golpe Porque yo creo que ya podría entrar Con las tropas que tengo Con los lanceros no De hecho vamos a retirarlos ya Volved aquí Y estamos en debilidad Porque los berserkers son buenos Contra mis unidades Disparad Venga Volved a disparar Solo queda uno Y dejad de disparar bien Ganamos Vamos para adentro Vamos a asegurar los alrededores A por esta gente No, a por esta gente no Ahora no nos quedamos Combatamos Alentar Venga Venid por aquí A por los arqueros estes Empezáis a disparar Antes de que ellos Se mínimamente levanten Abatiza la mitad Antes de que sea Un problema Mis lanceros ¿Cómo van? Venga Están cayendo Sin defenderse Lo cual nos está viniendo Genial Por aquí perder a mis puertas Escudos Me da igual Son unidades de nivel 1 Empezáis a disparar No, no disparéis No disparéis No disparéis Tienen todavía muchos arqueros Pero podremos vencerles Tengo unidades de cuerpo a cuerpo Vamos allá Vosotros venís por aquí Acabad con éstas Lanzad un hacha Os lanzad un hacha Llegamos al cuerpo a cuerpo Ahí tenemos ventaja El problema es la torre La torre sí que nos va a dar problemas Lo bueno es que tengo Muchos números Para las propias Que tienen ellos Vanza por la torre Directamente Son arqueros Deberíamos ganar rápido Los honderos No sé por qué me da Que no van a poder Atacar aquí Si no os importa Antes de que os maten a todos Que no van a poder Disparar contra la torre Ahí está Eso solo pueden hacer Los arqueros También por eso Son mucho más caros Preparamos la iglesia Ya debería estar preparada Poco a poco Venga Quemad esto Wilbur lo está pasando mal La torre tiene que caer Capturad esto Acampamento todo Dios Rapidísimo Venga Necesitamos unidades aquí Mis lanceros Que vengan para aquí Mis unidades de élite Tienen que estar aquí Más ataque Vosotros no habéis subido de nivel Vosotros Más defensa Venga Vamos a tener Las unidades equilibradas Aquí Vamos a ver Esta atalaya Imprescindible No podemos construir Más edificios Vale Pues no lo hagamos La atalaya de arriba Esta que ¿Cuál es? La primera o la segunda Venga Vosotros Muro de lanzas No sé cómo vamos a aguantar esto Tenemos una unidad de honderos Es todo nuestro proyectil Montad campamentos Por favor Wilbur Dependemos de ti Y de tu habilidad De alentar Venga Tenemos la torre arriba Vamos a construirla ¿Dónde se construye? Abajo Perfecto Me vale Ponemos esto De hecho No ponemos esto Enviamos a todo Dios Venga Por aquí Tenemos Necesito recursos Para poner esto Por eso necesito Producir hierro Estas unidades aquí No pintan nada Para aquí Ya Campo de tiro Sácame las unidades Aquí Barracones Sácame las unidades Aquí Me gustaría tener Más arqueros Me valen honderos Lo que pueda reclutar Ahora mismo Necesitamos llenar esto Ya Necesito el máximo De unidades Casi no producimos hierro Así que nuestras armaduras Van a ser inferiores A las suyas Seguramente No sé si van a venir Con armaduras de oro O de plata O sin armaduras No lo sé Pero todo apunta A que van a ser Las unidades Que teníamos Que veíamos Al principio De todo Y esas tenían Armaduras de oro Así que la única unidad Que puede realmente Hacerles frente Es esta Así consigo más Madera Para poner esta torre La verdad es que Producimos bastante bien La madera Bien Ahí nos llegan Los refuerzos Dos unidades Por aquí Tres por aquí No os quiero tan cerca De abajo No vaya a ser Que disparen desde abajo Lo que sí que me gustaría Es tener Berserkers Categoría 3 De tecnologías Que necesitamos Mucha madera Muchas cosas Me sacrifico Me la juego Con lo que tengo Mejoramos el ataque De las unidades Prácticamente No tenemos Tecnologías Que nos den ventajas Los honderos Que disparen Venga por favor Wilbur Alentar Y de hecho Entra ahí Todo el grupo 1 Vamos a dárselo A todas las unidades De puertascudos Y vamos a atacar Que tiene mucho lancero De hecho Wilbur Salte de ahí Por justamente El mismo efecto Tiene mucho lancero Wilbur Descansa Vosotros Disparad Hacia las unidades Que están más atrás Utilizad la práctica De Rilla Para no hacer fuego Amigo Y venga Eliminad Las unidades Ya El grupo 1 Que se prepare Cuando caiga el último Avanzamos hacia los arqueros Rapidísimo Mis atalayas Han caído Venga Hay que eliminar Las unidades de infantería Rápido Y dar contra los arqueros Antes de que se puedan De que aparezcan Más unidades Venga Atacamos a las dos Pronto 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 tendremos que volver Aquí Retroceded todos Retroceded todos Que aguanten los lanceros Que aguante Wilbur Wilbur Usa la lentar Tan pronto puedas Vienen sin armaduras Lo cual nos da cierta ventaja El grupo 1 Os quiero aquí Ya Vosotros No tenemos misión Genial Eso simplemente es genial Rápido Atacad ya Me da igual que no hayáis repuesto números Ya Y ya implica para ayer Vale señores Para ayer Los lanceros Que monten campamento Bien Nos llegan Vosotros Aquí Campamento Reposición de bajas Vamos Necesito otra de lanceros Que puedan tanquear la línea Vosotros Para atrás ya Antes de que lleguen más Me da igual los que quieran Para aquí No quiero perder Estas unidades enteras Venga Mis sonderos Que se pongan por aquí Que disparen Venga Perfecto Puedo disparar desde dentro Con estas unidades Genial Wilbur Combate Lanceros Combatimos Vosotros Perfecto Ahí combatiendo Vosotros todos Reponiendo números Y descansando Rapidísimo Los arqueros van a caer Perfecto Atacad de nivel 4 No podemos permitir Que Wilbur Carga Alentar Adelante Lo estamos haciendo bien Por ahora Vamos aguantando Vamos a poner la torre esta Que no sé por qué me falta Y esta torre No sé por qué no la puedo recuperar Por aquí Reparamos esta torre No sé cuál es Pero la quiero reparada Sonderos Empezad a disparar ya Vosotros todos A la carga Wilbur está gravemente herido Wilbur sal de ahí Ya Descansa y vuelve al combate Más fuerte que nunca Estamos haciendo mucho fuego amigo Los sonderos Que dejen de disparar Wilbur descansa Me gustaría poder poner esto Pero es que el hierro Nos escasea muchísimo ¿Por qué no estoy produciendo hierro En la mina grande? Vamos a enviarlos Ah claro Porque tienen que venir por aquí Y dar la vuelta No les debió dar tiempo a pasar Me gustaría poner la torre que falta No sé dónde se va a poner Mira Esta se ha puesto Era esta La que estaba como medio rota Vamos a enviar lanceros Como última unidad Nos está costando Nos está costando abatir Estos berserkers Wilbur adelante Lo bueno es que tenemos Dos torres Y eso sí Les está haciendo mucho daño Vamos a utilizar la lental Para ver si conseguimos Ya acabar con ellos Venga Más raza los que quedan Perfecto Han pasado Y ahí vienen más Vosotros todos Para atrás Para atrás Espero que la torre esta Pueda tanquear un poquito Mientras recupero los números Recupero todo Vamos allá Descansamos Montamos todos los campamentos Ábitos y por haber Ponemos esto No sé ni para qué vale Pero lo ponemos Y necesito la unidad de lanceros Esta ya aquí Necesito que ayer Estuviera aquí ya Venga Estos lanceros Tienen que estar preparados Ya Venga Unidades con armaduras De oro Necesito a los lanceros Sí o sí Perfecto Venga Para aquí Corriendo Corriendo Tienen lanceros Arqueros Quiero decir Parece que no Eso nos puede dar Cierta ventaja Muro de lanzas Rápido Todo mi proyectil Que sois el grupo 4 Vamos a poneros todos En el mismo grupo Y empezáis a disparar ahí Vamos a poner otra de lanceros Detrás también Con muro de lanzas Y el muro de lanzas Nos va a dar Cierta ventaja Porque sí Vamos a hacer Fugo amigo De hecho Vamos a intentar evitarlo Con las tácticas De guerrillas Y hacerles daño Wilbur Acércate Carga Y utiliza la lenta Uníacoles Toda mi unidad Zakaido Genial Pues vamos a enviar Todas mis unidades A saco Paco Con lo puesto Esto no Esto Bueno Si puedo Cortame los envío Venga Aunque solo sea Para tener un poco De visibilidad Ahí abajo Los honderos Suben de nivel Vamos a darle Puntería Y vamos bien Por el momento Vamos bien Hemos perdido Una unidad Necesito más lanceros A lo mejor Cuando pueda Enviamos nueva unidad Venga Los honderos Están haciendo Un trabajo excepcional Quizás estamos haciendo Demasiado fuego amigo Aquí suben de nivel Vamos a darles ataque Sobre todo Porque están enfrentando A berserkers Atacad a los berserkers Que son los que más daño Lo están haciendo Tenemos mucho Puerto escudos Los lanceros Quizás no estén En combate Vamos a avanzar ahí Parece que vamos a vencer Otra vez Queda uno Buen trabajo Para atrás Para atrás Para atrás Ya sabéis lo que toca Hemos perdido A mi unidad De elite Así que vamos a Reponer números Montar campamento Que vosotros no estáis Reponiendo números Entrad ahí Por favor Pero ahora mismo Y vamos a hacer Que vosotros Volváis a ser Una unidad de elite O mejor Vamos a dar Más ataque A las unidades Torre Reparamos Con las dos torres Espero poder Defendernos del siguiente Ataque un poco mejor Con estas dos torres Volviendo arriba Estamos aguantando Muy bien Vosotros Montad esto Y esto Vosotros Tanqueo Tan pronto pueda Nos falta hierro Como siempre Oh madre mía Oh madre mía Grupo 1 Adelante Rapidísimo Para abajo Las torres Se están encargando Venga Venga Lo hemos conseguido No me lo creo Madre mía La que se nos vino encima Ataque tras ataque Cada vez más fuerte Es verdad que ese segundo ataque Vino un poco más debilitado Pero No las tuvimos todas Con nosotros De todas a todas Capítulo completado Las forjas están Aseguradas Y con ello Yo me despido No sin antes recordaros Que le deis a like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo Y ya nos vemos En la próxima Y ya nos vemos